El monstruo Más luz en la vialacá Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia Ayer te dije adiós Dije adiós Misterio Mucho sal Tu poder debes reunir Tú puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuelve es muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento Para decir adiós Terribles Camisa ama Puede ser muy cruel Perdón La energía es recuperada Sal de ahí Magnifico Podera Aodad Música 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 Música